Don José Sentirse amado o amar Si usted no se siente amado, ame Verá usted que el amor es un elixir Increíble para ponerlo Que lo cura todo Ame a sus hijos, ame a sus señoras, ame a sus nietos Ame a la vida, ame al agua El agua es un elemento importante Oiga Usted que recuerda a Tony Tuck Dice que los pueblos que olvidan su historia Están condenados a cometer los mismos errores No le llama la atención Que quienes debieran estar recortando a Tony Tuck Lo hayan olvidado Porque cosas como esta por ejemplo Usted va a ver una discusión Que se va en torno a esto Porque nosotros hablamos poco de la historia Como consecuencia no conocemos Nuestros jóvenes No saben como era esa área Del canal La ex zona del canal de Panamá Y todas las humillaciones que sufrimos los panameños Allí, a nosotros nos ponía multa la policía Zonaíta, que hablaban en inglés Te daban multa en inglés Y cuando te llevaban a juicio Te juzgaban con leyes norteamericanas Para que usted sepa lo que había aquí Bueno, ese logro Uno de los hombres y arquitectos De esa nueva diplomacia Fue Tony Tuck Incorruptible Duro, firme Y junto al liderazgo político de Omar Torrijos Produjo Lo que culminó con el 7 de septiembre de 1977 Que tuvo su expresión final El tratado ese finalizó El 31 de diciembre de 1999 A las 12 de mediodía Cuando el canal pasa a nuestras manos Bueno, por cierto Gloria eterna, Juan Antonio Tuck Hoy Por cierto Jimmy Carter A partir de hoy Se convierte en el presidente Más longevo de la historia De la historia de Tuck Un hombre extraordinario Era ayer Hasta ayer era George Bush padre A partir de hoy Es Don Jimmy Carter Él fue el que vino Ese mediodía del 99 Aquí con la presidenta María Moscoso Como representante Del estado paneño A entregar formalmente Esa fue La rendición Nos entregaron Lo que ellos amaban tanto Pero que era nuestro Bien Oiga, Brasil está de moda Y está de moda Por varias cosas Primero Porque el expresidente Temer fue detenido ayer En Río de Janeiro El expresidente Michael Temer Ese fue El que hizo Por él No, Michelle Se llama él No, Michael Michelle Temer Se llama Michelle Temer Tiene toda la razón Él fue el que impulsó El juicio político Contra Dilma Rousseau Él era su vicepresidente Dilma Rousseau No fue sacada Por corrupción Fue sacado Por una Una jugada Política De la derecha Para poner Era este caballero Que estaba siendo objeto De una investigación No solo por el lavallato Sino por una operación Que se llamaba La operación radioactividad Así se llamaba ¿Y por qué? Porque este caballero Junto con su esquema Y un coronel En la instalación En la instalación Del complejo De planta nuclear Allá en Angra Estafó Desde el año 1980 Más de 480 millones De dólares No, es que en Brasil Todo es hiperlativo Él y su combo Y él formó un partido Junto con otros El partido El movimiento democrático Brasileño Que es el socialdemócrata Bueno, estos son los que saben robar Y ellos se unieron Al partido De los trabajadores Que no sabían robar Porque nunca había entrado al poder No tenían gente Y les enseñaron Y los trabajadores Y estos Estos eran los que dirigieron Fíjense ¿Se acuerdan que el presidente Del congreso de Brasil De Temer Puesto preso por ladrón? Sí Bueno, ayer lo detuvieron También Y ahí Cuando hablen eso Se va a venir Toda esa tanda De políticos De la llamada socialdemocracia Que son los conservadores Esos no son ninguna socialdemocracia De nada Bien Pero también Brasil fue noticia Porque arribó ayer Como yo les decía El presidente Bolsonaro A Chile Estará hasta el domingo Porque hay una reunión De presidentes De Sudamérica En una iniciativa De lanzar una Nueva cruzada De ProSur Ahora En la que asistirá El presidente De Ecuador Lenín Moreno Que está llamado A una Indagatoria A una indagatoria Por corrupción El presidente De Descarra De Perú Era el presidente De Paraguay Era Bueno, el presidente Temer Era el presidente Macri Que Criticó duramente Los acuerdos Del señor Bolsonaro Allá en Washington Con el presidente Donald Trump Por el problema Comercio Y lo que implica Para el sector agropecuario De Sudamérica Y particularmente Para Brasil Y para Argentina Estas propuestas De cero aranceles De importación De bienes De los Estados Unidos En una competencia Desleal Porque los Estados Unidos Protege su producción Se rompe a todo Bien Entonces esto Motivombra En Chile Que ni el presidente De la Cámara Ni del Senado Van a ir al almuerzo A los presidentes El sábado Y hay protestas Y entre otras cosas Porque Bolsonaro En una reunión Que tuvo por allá En la frontera Con Paraguay Adivina quién Estaba Ensalzando Al Dictador Stroessner Y se refirió En términos Amistosos Buenos Cordiales A las políticas De Pinochet Bueno No te olvides Que Stroessner Muere en Brasilia Y no te extraña Que este capitán Haya sido parte De los decanes Del caballero este De manera que Todo eso está ocurriendo En nuestro continente Con ese país Brasil Lo que está pasando En Allá en Chile Pero también en Venezuela Ayer Se dio el arresto De Lo que se da en llamar El jefe de gabinete Jorge Marrero Jorge Marrero Que Roberto ¿No es que se llama? Roberto Marrero Roberto Roberto Marrero Marrero es Uno de los asistentes Más importante De Guaidó De Guaidó De Juan Y Esto ha provocado Inmediatamente Una reacción Interna y externa Y esto Lleva Un poco más La confrontación A otro nivel Mientras en Haití Una crisis Que poco habla La gente De por aquí Y le hablo Toda esta franja De continente Para que usted A la indestabilidad Que hay El primer ministro De Haití Renunció Ante la presión De corrupción De ese gobierno Usted se ha fijado Que nadie habla De Haití Bueno Para que sepamos Que el presidente Ganó con el 9% Y hoy De 9% Si porque nadie Fue a votar Solamente La mitad De los haitianos Consume agua potable Solamente Yo creo que Eso es una descripción Hoy día Del agua Pues radical Y gráfica Eso Eso es Suramérica Y América Insular Y en Centroamérica La crisis De Nicaragua Sigue fomentándose Y fíjese Que esta operación De los Estados Unidos En aquella posición De presidente De los Estados Unidos Léanse el libro De Bob Woodward Sobre Trump Que se llama Fear Miedo Miedo Una de las características Del presidente De Trump Es que él piensa Que el poder Cuando le pidieron algo Que es el poder Para él Él dice miedo Hay que generar miedo Y vaya que se genera miedo Es muy dado a eso Bueno Eso es un equipo De gente Exactamente igual Bueno Esto ha creado Las presiones sobre Cuba Las presiones sobre Nicaragua Las presiones sobre Venezuela El involucramiento De Colombia En lo que está pasando En la crisis de El Salvador Todo eso va a tener Un efecto Político Que va a tener Reflejado aquí En nuestro país Por supuesto Tengan presente Por eso les traigo Este esquema Que está ocurriendo Porque va a tener Un efecto Importante En nuestro país Cuando nos movemos Un poco Fíjense lo que pasó En la península De Corea Se acuerda Que Corea del Norte Fernando Y Corea del Sur A bien llegar A un punto En que tenían Una especie De punto De acuerdo Ahí en Que son Ahí donde está La área desmilitarizada Bueno Corea del Norte Ordenó hoy El desalojo De ese puerto De enlace Para reducir Casi a cero Las relaciones Con Corea del Sur Es un esfuerzo más Para distanciarse De Trump Y de los acuerdos Que se hicieron Allá en Singapur Y en Vietnam Que no llegaron A nada Bueno Corea del Norte Sigue presionando Ahora Y esto Crea una nueva tensión Una lea esto La declaración Del presidente De los Estados Unidos Cuando dice Que las colinas Del Golán Altos del Golán Pertenecen A Israel Que fueron En realidad Nunca pertenecieron Fueron tomadas Militarmente Cuando la agresión Árabe A Israel Porque si la voy a llamar La agresión Árabe A Israel Israel En la guerra Del Yom Kippur En una Demostración De capacidad militar Le dio 24 horas Y se acabó eso Pero tomó posesión De eso Bueno El presidente De los Estados Unidos Sin consultar a nadie Sale con esto Pero que tiene Un efecto importante A favor de quien De Netanyahu Porque hay elecciones Ahora Entonces Netanyahu Que su contrario Se encuentra En los Estados Unidos Recibe un regalo De De esa magnitud En el proceso electoral Un poco para que sepan Lo que es Israel Para Estados Unidos Israel recibe ayuda De los Estados Unidos De 104 dólares Por minuto Y esta Esto Ha despertado Una ira En los países Árabes Particularmente En Siria En Palestina Y En Rusia Mire lo que estamos Mire lo que estamos Hablando Súmele a eso La confrontación Comercial De los Estados Unidos Contra China Y el temor Que Europa Tiene contra China Para que usted Pueda entender El efecto De la crisis De Inglaterra Ayer se reunieron En Bruselas Y los Señores De la Unión Europea Decidieron Apoyarla Darle Un Dilatar La entrada Del Brexit Pero la condicionaron A que esta semana Que viene Fernando La señora Trump La señora May Consiga el apoyo De su Parlamento Al Brexit Y ahí Se va a votar Si no se vota Van a quedar Tres opciones Todas las opciones Una Brexit sin acuerdo Aplicar El artículo 50 Y dejar el Brexit Sin acción O Brexit O Brexit Con acuerdo De manera que El desmadre Sigue Una Inglaterra Con su poder Y su poderosa Economía En una Europa Objeto de Ataques Por el propio Presidente De los Estados Unidos Y aislada De ese Eslabón La Coexistencia Y correlación De fuerzas Entre los Estados Unidos Y Europa Le daba estabilidad Al mundo La pérdida De ese aliado Importante Ha hecho que El Mediano Oriente Su estabilidad Ahora la da Rusia Y en cierta medida Israel Y el incremento Del desarrollo De la República Popular China Que era una nueva Y multipolar Relación en el mundo Compleja En donde no hay Salidas fáciles En donde no hay Salidas simplistas Y entender Eso es importante Para un país Como nosotros Que hoy llegamos A los mil días De operación Del canal ampliado Oye me corrigen No son 104 dólares Por minuto Son 104 dólares Por segundo Bueno una buena Corrección 3 mil 3 mil 600 Segundos por hora 3 mil 600 Millones de dólares Al año Bueno para que usted sepa Eso es mucha plata Muchísima Bueno todo eso Que está pasando En el mundo Está teniendo Dos Efectos En el mundo Uno Afectar sobre el crecimiento Global de la economía Dos Crear incertidumbre Lo que significa Aumento del riesgo Pero a su vez Ese mismo riesgo Y esa misma crisis Crea oportunidades Y ahí es donde los pueblos Como nosotros Pequeños Dependen entonces De su talento A la vuelta Como nuestro país Enfrente a ese Gran reto del mundo Y el reto interno En un proceso electoral Que está 45 días De desarrollarse Música 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 Música